¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Se sabe en el corrido del ranchero? Vamos a echarlo a la verga. ¡Vámonos! ¡Sí, verga! Levanta Curiacán sin aloja plebada de lo que está próximo a salir. Desde aquí, desde mi rancho tirado en la vieja hamaca miro a los trabajadores llevando y trayendo paca las que se llevan son verdes las que traen del color mismo y empecé a aportar de al blanco venchar bordo en el bautismo ¡Ay, Juanita encantadora! ¡Qué lindos tiempos me diste! Aunque ya nadie te quiera yo te amo por lo que fuiste con el sombrero del al y mis baraches de bajetas llevo a hacer cola en el banco y me reciben en la puerta ¿Quién sabe en qué este ranchero? quería reventar las cuentas ¡Auntís, verga, Freddy, son! ¡Vamos! Vaya, ve a ver ¡Bas que espero tratar de... Trato Para que le esperes Para que le espere ¡Ahí esta! ¡Salió lo perro ese! No, no, no.